En este momento se activa el informativo de Matt Murad. Disney Plus ya tiene más de 86 millones de suscriptores en el mundo. Sin embargo, la plataforma líder sigue siendo Netflix con cerca de 195 millones de suscriptores. Nielsen, la empresa estadounidense de información, datos y medición, ha actualizado su lista de títulos más vistos por minuto de la semana del 21 al 27 de diciembre del 2020. Según estos datos, los usuarios de HBO Max pasaron 2.25 mil millones de minutos viendo Wonder Woman 1984, mientras que los usuarios de Disney Plus pasaron 1.67 mil millones de minutos viendo Soul. Tras la muerte de Chadwick Boseman el año pasado, Marvel ha estado reajustando sus planes para Black Panther 2, por lo que Disney confirmó que entre sus próximas producciones está el estreno de una serie derivada de este universo y que llevará por título Wakanda, en referencia al paraíso donde transcurre la historia original. Increíble, ¿verdad? La producción de Animales Fantásticos 3 tuvo que parar sus grabaciones porque un miembro del equipo dio positivo para coronavirus. Se espera que la tercera entrega, protagonizada por Eddie Redmayne, llegue a las salas de cine el 15 de julio de 2022. Se espera que Spider-Man 3 llegue el 17 de diciembre a los cines. Y así es como describe Tom Holland a la película. Puedo decir que es la película de superhéroes independiente más ambiciosa jamás hecha. Te sientas y lees el guión y ves lo que están intentando hacer y están consiguiéndolo. Es muy impresionante. Nunca he visto una película independiente de superhéroes como esta. Y yo, ya sabes, de nuevo, ese pequeño afortunado que resulta ser Spider-Man. Estoy tan emocionado como todos los demás por verla y sobre todo por ser parte de ella. Thor, Love and Thunder, la cuarta entrega sobre el dios del trueno de Marvel, ya ha comenzado su rodaje en Australia. Estas son las imágenes de la película que planea llegar a las salas de cine el 6 de mayo de 2022. El quinto capítulo de WandaVision me encantó y me dejó con ganas de saber mucho más. Por eso, estos fueron los cuatro puntos claves del capítulo 5. El intro me pareció nostálgico. De hecho, todos los intros de los capítulos, hasta el momento, han sido increíbles. Muchos dicen que el intro del capítulo 5 es un guiño al intro de la serie Family Ties en la que participó el recordado Marty McFly. Se confirmó que efectivamente es Wanda quien está detrás de la resurrección del sintesoide Vision. Ella es quien roba su cuerpo, le da una nueva vida y lo manipula para que sea parte de su falsa realidad. Y esa falsa realidad, incluidos los intros y comerciales, dependen de la imaginación de Wanda. O eso es lo que parece hasta el momento. El episodio 5 de WandaVision presentó el primer enfrentamiento directo entre Wanda y Zort. Además, nos mostró que Wanda modificó algo sobre el campo de fuerza. Posiblemente para que nada ni nadie pueda entrar sin autorización. El final del quinto capítulo nos sorprendió a todos con la llegada de Pietro, el hermano gemelo de Wanda. Pero más sorprendidos quedamos con el actor que lo interpreta, pues no era Aaron Taylor Johnson, sino Evan Peters, el actor que estuvo en las películas de X-Men en Fox. Esto dio paso a muchas teorías, ya que muchos dicen que esta escena es la confirmación del multiverso que está preparando Marvel. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte en este universo, activar la campana de notificaciones y por supuesto compartir el video con tus amigos interesados. Nos vemos en un próximo informativo.